El regalo que uno necesita, ¿verdad? Ese regalito de flores, muy bien. Sí, aquí te das cuenta cuando alguien te quiere. Hay mil formas de quererse. Cuando te regalan flores, es amor verdadero. ¿Y cuando te regalan dinero? Cuando te regalan chocolates, es el deseo. Cuando te regalan flores y chocolates, es que ya te vas a casar. Pero cuando te dan un regalo lleno de dólares, pues es cama de amor. Ah, ahí ya lo que quieren es que quieren. Muy bonito. Sí, muy bonito. Mira. Fans de allá de Sinaloa que lo mandó, que son puros dólares y que se le agradece con el alma. No, pues sí, si fueran de 100 más, yo les lo agradezco. Sí, pero ahí el detalle estaba bonito. Ya sé, ya sé. Y ojalá que me llene ese pase. Porque está muy bonito. Un día 14 de febrero lleno de bendiciones, que regalen completamente mucho amor, pero un regalito, diamantes. Ah, es bonito, es bonito siempre los detalles. Circonias no. Y a ver, circonias no. Nos vamos a la nota del día. Rihanna está embarazada. Eso yo lo comenté aquí, se lo dije a Gonzalo hace como un mes, de que a Rihanna yo ya la vi embarazada, que se iba a presentar embarazada en el Super Bowl. Y fue la nota del día, de toda la semana. Yo creo que rompió también el Super Bowl. Ahí lamentablemente ya los equipos fueron segundo término, porque Rihanna se presenta con siete meses de embarazo, bailando, cantando. A mí me pareció espectacular. A mí también. Y iba acompañada de su bebé. Así es que, ¿no? Sí, y su marido. Se hubieran embarazado de alguien más, pero no importa. Pero... Moni. Sí. Y luego, a ver, ¿qué está pasando en el cielo hoy? Hoy es 13. ¿A ti te gusta el 13? Hoy es 13 de febrero. Ya les había comentado que es un día cabalístico, que definitivamente la carta del emperador y la carta del mago nos está diciendo que vienen cambios muy importantes en América Latina y en México. Ok. En cuestiones de conciencia mental, evolución, también en cuestiones de golpe de Estado. Es el tiempo de que las personas empiecen a buscar más su conciencia, su libertad y su progreso. Y este día, el 13 de febrero, que va a ser un día de movimientos sísmicos, también se pronostica un sismo aquí en la Ciudad de México, saliendo desde Michoacán o Oaxaca, nada grave, nada más el puro susto. Hoy o en estos días, que definitivamente es el mes del sismo, ya les había comentado lo que pasó en Turquía y en Siria, y que sí va a seguir temblando. Definitivamente va a seguir temblando en este mes y hasta el mes de mayo. Así que hay que estar... Nos queda mucho tiempo. ¿Abrero, marzo? Abril, mayo. Sí, hay que estarnos cuidando completamente de todos esos cambios y esos movimientos. Aquí en la Ciudad de México no va a ser grave, nada más el puro susto. Pero ahí te das cuenta que todo se está moviendo, todas las energías, el núcleo de la Tierra, todos los avistamientos, todas las cosas raras. Los avistamientos, ¿por qué tanto se dice que se ha visto tanto ovni, que son, no sabemos que son los ovnis, son objetos religiosos, que objetos religiosos, objetos voladores, es que así era en mi escuela, objetos voladores no identificados, que no sabemos, pero se están viendo muchos en México, en Estados Unidos, en Canadá. No, y en China. Y aparte que Estados Unidos y Canadá los están destruyendo. A lo mejor antes se veían, pero no los destruían. Y están a una elevación de 20 mil pies, muy elevados, y ya dijeron que no eran tripulados, que eran tipo dron, pero no saben el material de que está hecho esos objetos voladores y que realmente les están llamando ovnis en todas las formas. Pero, ¿por qué ahora Estados Unidos y Canadá y China se están encargando en cuestiones de destruirlos? Porque saben algo que nosotros no sabemos. Porque yo creo que ya tienen varios avisos de que hay algo de movimientos en ese sentido y que esto puede desatar una tercera guerra mundial, porque alguien se puede decir que China o Rusia son de ellos, y van a decir que están completamente invadiendo. Pero sí creo... Perdón, Jaime Maussan, al rato va a querer echar las cartas, pero Jaime Maussan tenía razón. Sí creo en los extraterrestres, creo que somos nosotros mismos a la puerta del tiempo, en el 3.313, que regresamos para poder componer completamente la humanidad y detener el cataclismo total del ser humano. Pero se van a seguir viendo. Sí creo que ya van a tener contacto completamente con el ser humano. ¿Cómo lo niegas al momento que el secretario de Defensa de Estados Unidos te dice que lo tumbó? ¿Cómo niegas esa versión? Sí, sí, no hay manera. Oye, y dime una cosa, hablando de otro tema que tiene que ver con otros cambios también, Britney Spears, es que dicen que por las adicciones y eso puede estar en peligro de su salud, de su vida. Quiero que sepas que Britney iba a estar con Rihanna ayer en el Super Bowl, pero lamentablemente por su salud no pudo presentarse y dicen que ya la quieren internada otra vez, el marido que realmente... Hermosa. Aparte ella es espectacular, 41 años, se la ha vivido completamente trabajando para su familia y que lamentablemente la carta del loco y la carta de la muerte está atrás de ella, pero sí creo en Dios y creo que ella tiene un ángel de la guardia que la va a sacar de eso, que va a ser un embarazo, que ella definitivamente al momento de embarazarse se va a poder quitar completamente ya esos problemas psíquicos, mentales, de tantas drogas y tantas situaciones negativas, es difícil la fama, es muy complicada la fama. Pues sí, empezó muy chiquita y así, pero es una mujer muy talentosa, hermosa y pues lástima que estuvo... Y la familia la exprimió de más y ahí te das cuenta que es muy importante la familia en el mundo para que tengas ese apoyo. Y a ver, hablando de la familia, Talía, porque Talía se ve muy feliz siempre en las redes y la verdad es que yo espero que así sea, ¿está feliz con su marido o están separados? Fíjate, es que se acaba de decir una nota de que el marido andaba saliendo con una... una youtuber y él fue el que le hizo... Pero no creo, a mí, no, no, yo los he visto en persona y no creo que... Primero, ellos viven separados, definitivamente, de hace como 10 años cada quien están viviendo separados, en camas separadas. Viven en la misma casa porque son demasiados intereses de por medio, pero es una relación ya como roomies, como amores platónicos, ¿me entiendes? espero que este Tommy le ponga los cuernos a Talía. Talía ya está saliendo con otro, que es un reggaetonero, pero Tommy no creo a los 76 años. yo le dije que no a Tommy el otro día, le dije no a Tommy, quiero mucho a la Talis. Sí, le dije ahorita no, Tomito, no a Tomito. Y la otra vez que yo lo vi y dije igual, es un mercado, no, es Tommy Motola, pero pues se parece. el Tommy, me parece que es una pareja muy bonita y ya ellos tendrán sus acuerdos, Es que cuando tú te juntas con una pareja que es tu mejor amigo de comunicación, cuando hay demasiado amor en una pareja, hay mucho celo, mucho pleito, ¿por qué te quieres demasiado? No te puedes querer tanto para que puedas durar más tiempo en el matrimonio, ¿verdad? Oye, ¿y qué viene en estos días? Nos vas a contar de... Pablo Montero. De Pablo Montero. Pablo Montero está malísimo, también trae mil rollos, no hay mil problemas. Y la carta del diablo detrás de Pablo Montero. Ahí te das cuenta que ahí le hicieron una brujería, es que la brujería cuando te hacen brujerías tan negativas te vuelven loco, amigos, te hacen drogadinto alcohólico, aparte él ya lo atraía, pero él lo empujaron. Pero ahí te das cuenta que si no tiene un hasta aquí, va a caer preso. O sea, ya cayó preso por problemas que tuvo ahora en Cancún. Y ahí te das cuenta que es una persona buena gente, sabe cantar, antuar, fue muy bueno hijo, muy buen padre con las hijas. Pero desde que se divorció ha tenido esos problemas tan negativos. Saludos a todos. Pues ojalá que salgan estos problemas porque a golpes, no pagando cuentas. Y aparte con el abuso sensual que traía en Chiapas también es complicado. La suerte para todos los signos, pero más, más, que definitivamente va a ser Pisces, Aries, Virgo y Libra. Esos cuatro signos la van a traer rompiendo. Yo soy Géminis. Que la carta de la estrella te está diciendo que los números 06, 20 y 21 junto con el día 13 que es un día cabalístico. Se van a mover todas las energías y va a pasar lo que no había pasado en mucho tiempo. ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo que no había pasado. Cambios radicales muy importantes y la gente va a voltear a ser más creyente en Dios y en la Virgen María. Viene un milagro. Pues creo en los milagros y creo que viene un milagro muy importante para la humanidad y para América Latina para estar mejor. Que así sea, Moni, muchas gracias por estar aquí. Arroba Moni regalen amor pero también regales diamantes, circonias, arreglos. Mira, yo los voy a tocar así siempre huele el dinero. Hay que ser amigo del dinero. Gracias Moni por estar con nosotros. Muchas gracias y nosotros ya nos vamos casi, ¿no?